Estamos en la puerta de una nueva temporada de dengue, lamentablemente, y por esta razón la Facultad de Bioquímica y de Farmacia de la UBA desarrolló un repelente, al menos 6.000 unidades, que serán repartidas de manera gratuita. Ante la constante proliferación de mosquitos que afectan no solo la capital federal, sino también la provincia de Buenos Aires, docentes y alumnos de la Cátedra de Farmacia y Bioquímica de la UBA preparan repelentes para distribuir de manera gratuita entre la población. Nos encontramos ahora en plena tarea de la preparación de repelentes como parte del programa UBA en Acción. Esto ya inició la preparación la semana pasada, esta semana continuaremos elaborando los repelentes, y la idea es entregar aproximadamente 1.000 unidades esta semana como parte de este programa a la comunidad. Nosotros consideramos desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica que tanto desde nuestra formación académica como desde nuestro desempeño profesional tenemos un compromiso con la salud y es nuestra manera de devolverle a la sociedad la confianza que han depositado en nosotros. En la Cátedra de Tecnología Farmacéutica mezclan el principio activo, DIT, junto a otras sustancias. Esta es una loción que su preparación es muy sencilla, involucra a unos pocos excipientes, entre ellos vamos a mencionar la glicerina, el alcohol, el agua y obviamente el componente activo que es la metilmetatoloamida. En este sentido es importante reconocer que vamos a encontrar en el mercado muchas lociones, entre los cuales varían su concentración, que puede variar entre un 5 y un 50%. Y hay que informar a la población también que todas son efectivas en sí para repeler a los mosquitos y la precaución que debemos tener quizás es renovar su aplicación más prontamente. Justamente cuando uno lo coloca en la piel, y por eso también su mezcla con el alcohol, produce una evaporación que lo que hace es engañar a los receptores del mosquito. Por eso también la importancia de renovarlo frecuentemente, porque es ese efecto el que queremos lograr. Cerca de 5.000 unidades estarán listas para los próximos días. Estamos pensando en 5.000 unidades, pero esta semana, como dije previamente, se entregarán 1.000 y quien está a cargo de toda esta iniciativa es la doctora Silvia Lucangioli, que es la titular de la cátedra.